Una de las grandes cosas que hizo Cristo fue que cuando vino a esta tierra ya en la Biblia existía los escritos acerca de Él y su manifestación ya con muchos siglos de antelación unos hombres llamados profetas habían anunciado que se manifestaría un salvador al mundo y que vendría a Jerusalén y entraría montado en un pollino de asno lo anunciaron 700 años antes que eso sucediera y que nacería de una virgen aleluya que este ser nacería de una virgen y que vendría al mundo para salvar a los hombres y el mundo empezó a esperar ese momento cuánta gente empezó a estudiar y a pensar cuándo será eso pero la Biblia declara que una noche mientras el mundo dormía como pasa hoy tranquilamente mucha gente duerme tranquilamente esperando que amanezca al otro día se oyó una voz en el cielo que decía un coro celestial gloria a Dios en las alturas alabanzas a su nombre y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres y habían pastores que guardaban las vigilias de la noche y se le apareció un ángel y le dijo no tengan miedo no teman que les traiga una noticia especial gloria a Dios y los pastores decían ¿qué es lo que pasa? dice hoy ha nacido en la ciudad de David un salvador llamado al Cristo gloria a Dios un santo Dios había 700 años lo habían anunciado lo había anunciado Moisés lo anunciaron los hombres que Dios llamó lo anunciaron los profetas y ese día ya era un pesebre humilde y sencillo tal como se había dicho nació ese humilde ese salvador del mundo en un humilde lugar pero ya Dios había hablado con una mujer antes a través de un ángel y le dijo salve favorecida el Señor es contigo alabanzas al Señor empezó su ministerio y un día fue al Jordán para ser bautizado por Juan que era un hombre que venía anunciando cosas y que decía yo lo bautizo en agua para arrepentimiento pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo él lo bautizará con el Espíritu Santo y Juan no conocía a Jesús pero el día que apareció Jesús allá a lo lejos Juan se quedó mirando y le dijo ¡eh aquí el Cordero de Dios! que quita el pecado del mundo cuando se acercó Jesús a Juan le dijo Juan quiero que me bauticen le dijo no, no, no te puedo bautizar tú vienes a mí para que te bautice cuando realmente yo debo ser bautizado por ti yo no soy digno ni de soltarte el calzado de rodillas pero Jesús le dijo hazlo porque así conviene que se cumpla toda justicia y empezó a hacer obras por todas partes empezó a anunciar el Evangelio pero el Evangelio va acompañado de obras de milagros de señales de prodigios alabanzas al Señor no fue un Evangelio simplemente para que la gente creyera así y dijera bueno yo voy a creer a eso a ver qué pasa cuando la gente llegó a Cristo y llegó porque vio que el Evangelio lo que Cristo anunciaba era la realidad con un poder sobrenatural levantando los enfermos andando poniendo a caminar a los paralíticos alabanzas al Señor pero cuando Cristo se fue le dejó este ministerio a sus apóstoles y le dijo ustedes se me quedan en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo para que tengan el poder la autoridad para que sean testigos aleluya y obras mayores que las que hago yo las harán ustedes y les voy a decir algo a los que crean a este Evangelio los seguirán estas señales los que crean en mi nombre les seguirán estas señales pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas aleluya Jesús y estaba mirando aquí que el apóstol Pedro y Juan estaban subían al templo a orar y ahí en la puerta había un hombre cojo y ellos se quedan mirando y dicen no tenemos plata ni oro pero tenemos algo con nosotros que es grande el Evangelio ha traído para nosotros cosas del cielo aleluya por eso aquí decimos santo pero no hay imágenes por ningún lado aplaudimos y no se vea nadie por ningún lado lloramos y no se vea nadie por ningún lado hablamos con alguien que no se puede ver y eso puede ser tildado de locura pero nosotros tenemos aquí en medio nuestro la presencia del Dios del cielo glorioso y sublime que se mueve en nosotros aplausos aplausos por eso Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te voy a dar yo quisiera que esta noche hermanos la gente que está aquí que vino por primera vez se dé cuenta quién es esta iglesia aleluya yo no estoy aquí huyendo al cigarrillo ni al ron ni a las mujeres porque hay gente que dice no que se meta ahí es bueno porque se aparta de los males que bueno que esté ahí por eso no aquí no estamos por huirle al cigarrillo ni a los vicios no nosotros no estamos aquí por eso estamos aquí porque nos encontramos con un Dios grande que nos mostró su gloria y que nos dio a conocer un poder extraordinario que hizo de nosotros nuevas personas de lo que tenemos te vamos a dar de lo que tenemos te vamos a dar y un par de hombres normales comunes y corrientes a la vista de los hombres un par de hombres que tienen las mismas necesidades que los demás hombres un par de hombres que caminaban como caminan los hombres unos hombres que piensan igual hombres que tenían las mismas necesidades están hablando de un hombre tirado en el piso porque no eran cojo como yo era un inábil era un hombre discapacitado menos válido que lo tiraban allí para que la gente se compadeciera y le diera una moneda no se había parado en sus pies nunca y llegan los hombres y le dicen míranos míranos y el hombre se queda viendo y dice no tenemos plata ni oro pero traemos algo con nosotros algo extraordinario y Pedro se queda mirando y dice en el nombre de Jesús levántate y camina y la Biblia dice que el hombre que estaba en el suelo empezó a levantarse y de pronto empezó a mirar que caminaba en la punta de los pies y dijo oiga pero si estoy caminando por primera vez y empezó a glorificar a Dios y la gente se fue levantando y diciendo el cojo el que conocemos ese es y eso trajo a los sacerdotes a los escribas y se amotinó la gente y dijeron tráiganlos porque cuando la gente ve cosas así ve amenazada su estabilidad yo me he dado cuenta que este evangelio hay pueblos tranquilos vive todo el mundo ahí está todo el mundo pero el día que aparece un pentecostal con una Biblia y por allá camina y le dicen quien es el el es de la iglesia pentecostal no le alquilen casa a ese hombre no le abran las puertas no le alquilen por favor esa gente son problemáticos donde ellos llegan empiezan a pasar cosas y el pueblo se revuelve el diablo corre a convencer a la gente porque no tenemos plata ni oro pero llevamos con nosotros la autoridad gloriosa del dios del cielo del dios del cielo que hace cosas extraordinarias aplauda jesucristo traigan traigan esos hombres los llevaron al concilio allá y ustedes que han hecho que han hecho ese hombre está sano si como lo sanaron en el nombre de jesús en el nombre de jesús está en vuestra presencia sano ese nombre que es sobre todo nombre y saben no hay otro nombre dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos para que sepan se lo dijeron solo en ese nombre hay salvación ah no pero entonces como es esto la gente está detrás de ellos y dijeron bueno saquémoslo de aquí un momento y cuando lo sacaron allá dice uno oiga tú conoces al hombre que está ahí barbá y tú dices sí ese que el tal Simón dice yo lo conocí yo conocí ese Simón si tú lo conoces sí pescador vulgar de la orilla del mar un hombre rajado un tipo sin estudios un hombre sin capacidades intelectuales un hombre sin la oratoria lo conocí cuando no era nadie verdaderamente ese hombre estuvo con Jesucristo porque cuando oigo su léxico me doy cuenta que las cosas que dice son extraordinarias oh San Lais y Cama aleluya aleluya sabemos que han estado con Cristo porque es que yo sé quien es es el vulgo del montón pero míralo como habla con autoridad con poder con valentía lo conozco yo sé quien es y otro dijo vengan acá y que vamos a hacer con ellos porque dice porque muchachos el pueblo ha visto lo que pasó eso no lo podemos tapar nosotros evidencia clara está delante de nosotros mire lo que dice este pasaje a mi me llama mucho la atención el verso 14 dice y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra aleluya aleluya entonces entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo que haremos con estos hombres porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar es una evidencia clara y pero oiga eso que esa gente hace dicen es real el hombre está ahí todo Jerusalén lo sabe aleluya 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 todo Jerusalén lo sabe sabe que Jesucristo es un ser glorioso y sublime maravillosamente especial el apóstol Pablo dice algo muy contundente con relación al evangelio y que no cabe la menor duda que el evangelio es el poder que salva es el poder que transforma sana y libera a los hombres romanos uno dieciséis diecisiete el apóstol Pablo dice porque no me avergüenzo de que porque no me avergüenzo del evangelio y tenía razones por las que no se podía avergonzar y la razón era porque es poder de Dios para salvación al judío al judío primeramente y también al griego el evangelio es poder de Dios diga gloria al señor no 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 se avergonzaba porque este evangelio es tan grande y tan maravilloso que Pablo creyó que podía acabarlo Pablo dijo acabaré con esa doctrina y cogió y apedrearon a Esteban y él estuvo allí al lado viendo morir a Esteban y fue por las ciudades y arrastraba hermanos y los echaba en las cárceles y a otros a otros los hacía blasfemar y pensó que todo lo podía hacer pero se olvidó que este Evangelio que nosotros hemos recibido trae promesas y una de las promesas que tiene el Evangelio para nosotros es que el Señor dijo y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo alabanzas al Señor y dijo el Señor dijo que esta iglesia la edificaré sobre la roca y las puertas del infierno no prevalecen contra ella hay escaramuzas por muchos lugares y levantan a los hermanos y nos cierran un templo y nos cierran dos y la gente cree que puede hacer muchas cosas pero nos cierran dos y se abren veinte nos matan tres y se levantan cien porque esto es del cielo esto lo ha dado Dios y son evidencias que esto es una realidad Pablo dijo lo terminaré lo acabaré y fue a las autoridades dijo denme unas cartas allí porque yo quiero perseguir a esa gente donde esté yo voy por ellos a Damasco y venían en el desierto en su caballo, en su carruaje y de pronto salió un rayo de luz más fuerte que el sol en todo su esplendor y lo tiran al suelo y los que vienen con él quedan atónitos y oyen la voz que dice ¡Saulo! ¡Saulo! y él dijo ¡Sí! ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues yo soy Jesús a quien tú persigues yo y esta mañana que el hermano Carlos decía que el Señor venía a tomarse el mismo y mucho tiempo vimos que venía porque el Espíritu Santo estaba ahí y que Dios venía por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pero cuando dice que Dios viene a tomarse a sí mismo no viene a tomar el Espíritu Santo viene por esta iglesia por este pueblo que hoy estamos enfermos algunos otros corremos otros no podemos otros tienen casa otros no tienen unos ríen otros lloran pero llegará un día en que se manifieste la gloria de Dios y este pueblo que hoy es tan heterogéneo se convertirá en algo homogéneo porque este es el cuerpo de Cristo es su amada es su iglesia y la levantará con él así que Saulo iba persiguiendo a unos hombres y como había arrastrado a algunos y había maltratado a otros creía que no era nada y Jesucristo le dijo hasta hoy hasta hoy Pablo Saulo no, no abuses esa gente que corre y que va por los montes soy yo mismo alabanzas al Señor porque no se siente feliz esta noche usted porque el Señor dijo ese pueblo soy yo soy yo no, no cualquiera que le haga daño a ellos me lo hace a mí cualquiera que le niegue un vaso de agua a ellos me lo niega a mí cualquiera que los maltrate me maltrata a mí el que se meta con ellos se mete conmigo porque yo esa iglesia es mi cuerpo entonces Pablo dijo quien eres soy Jesús a quien tú persigues y te estás tirando contra la espada porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón no te metas con ellos no te metas con ellos no te metas con ellos alabanzas al Señor me recuerdo que hace unos años había un hermano que lo que llaman por ahí mentecato un hombre que se bautizó pero él no tenía esas capacidades y entonces la gente se mofaba de él donde trabajaba en una finca por allá por David Antioquia y un día los hombres que trabajaban ahí empezaron a tramar algo y dijo uno que era el líder de ellos que tenía un hombre era un hombre tremendo peleonero dijo digamosle a este bobo que le diga al pastor que venga y que traiga un grupo de hermanas que canten y las cogemos y las violamos y le damos una planchada al pastor y le dijeron al hermano oye nosotros queremos convertirnos y el hermano dijo bueno como no Cristo lo ama yo traigo el pastor sí que traiga hermanas que canten que canten bonito y tramaron todo los hermanos salieron para allá esa tarde tranquilos vamos a hacer un culto la gente quiere oír a Cristo vamos a hacer el culto y los hermanos llegaron y habían ocho tipos ahí con machetes terciados pura 16 y 18 en el cinto esperando el momento el líder dijo yo les hago la señal y cuando el pastor le dijo al líder al hermano que iba con el inicio hermano y empezó el hermano y dijo gloria a Dios vamos a orar y vamos a poner esto en la presencia de Dios y empezaron a orar pasaron las hermanas a cantar estaba el hermano predicando y uno le echó la costilla y le dijo que ahora le dijo cálmate un momento espera yo aviso terminó el mensaje y los saludaron hermano vamos entonces y que pasó digamos que venga el otro miércoles el otro miércoles sí oiga pueden venir el otro miércoles claro que sí el miércoles sí al otro miércoles llegaron los hermanos con más hermanos con guitarras y le pusieron la mesa y empezaron en el nombre de Jesús y cuando llevan por la mitad del culto chuzaron la costilla y le dijo el que se meta con esa gente se la ve conmigo hermano alabanza a Jesús aleluya oh tenemos un Dios soberano un Dios que cambia los pensamientos que toma control sobre las voluntades para que este evangelio siga su curso terminó el culto y el líder cayó allá delante de la mesa con cuatro más de rodillas ahí delante de la mesa y cuando se pararon de allí uno de los tipos le dijo ¿y qué pasó? le dice desde la primera noche que el muchacho se paró allí algo me sucedió no sé qué pero algo me ha pasado y entiendo que esta gente andan con Dios tenemos evidencias que hacen del evangelio una realidad que no se pueden negar aleluya aleluya la Biblia está llena de testimonios de lo que es el evangelio de lo que el evangelio hace cuando Felipe se fue a Samaria encontramos como el Señor no solo salvaba sanaba liberaba endemoniados sino que aún los mismos hombres que practicaban la magia no pudieron resistirse al poder de Dios vivía de eso Felipe llevó a Samaria y los demonios se iban los enfermos se sanaban los ciegos veían y la gente caía a los pies de Cristo y había un hombre que había engañado a la gente con hechicerías con magias y la gente le llamaba el gran poder de Dios tenía lídolos en cantidad se lucraba de ello pero cuando escuchó el mensaje del evangelio predicado por Felipe aquel hombre que usaba las magias se dio cuenta que su poder no era nada frente al poder del evangelio y guardó los libros y se fue de rodillas ante Cristo creyó al Señor y después le dijo Felipe que vemos esos libros que valían muchísimo dinero pero los quemaron porque el evangelio tiene un poder sobrenatural que hace que las hombres cambien que las mentes sean transformadas en la iglesia hay gente de todas las clases gente que la sacó Dios de las cloacas más terribles gente que se tiraba en el fango más putrefacto del pecado gente que hizo de todo personas que se avergüenzan de hablar de su pasado por la forma como vivieron eran una filtraza humana eran instrumentos del diablo pero un día apareció Cristo con un hombre con un mensaje del cielo bendito me recuerdo me recuerdo que mandaron un pastor a cañas gordas antioquia y llegó a cañas gordas un pueblo frío conservador católico por naturaleza el evangelio el evangelio era una plaga eso no podía llegar y llegó ese hermano y él tenía tanto miedo que evangelizaba a las viejitas y la viejita partía en el tratado y se lo tiraban en la cara y lo insultaban y él no sabía que hacer pero este dios hace cosas extraordinarias hasta evidencias grandes no sabía que hacer y un día una mujer le dice oiga venga pastor venga usted ve aquella casita que está allá él dijo si nunca se le ocurra entrar ahí ahí vive el hombre más peligroso de este pueblo ese hombre ha matado más gente que una silla vieja y si usted entra ahí se muere no entre y el hermano que tenía bastante miedo cogía por la otra acera y pasaba con la biblia en el pecho así y una tarde iba evangelizando y cogió la acera y el hombre estaba en la puerta con un poncho el machete y un sombrero tenía tantos machetazos en el cuerpo que la cara no se sabía de que era y cuando el hermano iba frente le dijo ¡Oye! y el hermano le dijo habla conmigo ¡Sí con usted! le dijo ¡Sí conmigo! ¡Sí con usted! ¡De qué habla usted! el hermano le dijo de evangelio y por qué a mí no me ha dicho nunca nada a todo el mundo le reparte papelitos y a mí no ¡Venga! ¡Dígame algo de eso! y la gente que oyó eso empezó a asomar a la puerta porque el hombre sí que era malo y el hermano se acerca así comendándose al Señor en tu nombre si me tocó me tocó Cristo porque nosotros somos hombres y esta noche Dios va a levantar a alguien aquí ¡Amén! porque en medio de ser hombres ilimitados aquí en medio nuestro está el poder de Dios para mostrar que Él es Dios soberano y que esta iglesia no está sola y que no hemos venido a pasar tres días aquí hablando solamente que no trajo al hermano Carlos de Cartagena a hablar y a nosotros solamente aquí está un Dios para respaldar lo que estamos diciendo y esta noche nos escondemos detrás de Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! y el hermano se acercó y el hombre le dijo ¿de qué habla? del Evangelio de Cristo ¡Hábleme pues! y el hermano empezó a decir le dijo hay un Cristo que lo ama que se manifestó al mundo y fue al Calvario y empezó a leer la Biblia con la cabeza abajo y sin que el hermano se diera cuenta el bravo el que todo el mundo le tenía miedo se fue descubriendo la cabeza y se quitó el sombrero y puso la mano detrás y de pronto después de unos minutos le dijo Pastor ¿por qué no entra a mi casa? y se sienta el Evangelio doblega cualquier hombre cosa la hable que nada José se sienta ahí derriba los argumentos más grandes hombres terribles los hemos visto de rodillas ante la presencia del Dios del Cielo confesando sus pecados con lágrimas en los ojos por eso por eso por ahí había un escrito dicen que Poncio Pilato llamó a un hombre que en su época era como un periodista muy bueno y le dijo óyeme quiero que vayas y busques a ese tal Herodes perdón y le dijo vaya búsquese a ese tal Jesús de Nazaret y escribe algo de él y el hombre se fue y regresó a los tres días y le dijo Herodes ¿qué? dice Herodes te voy a decir algo cuando lo vi de lejos parecía un hombre común y corriente pero cuando me acerqué me di cuenta que era diferente a todos los hombres cuando llegué más cerca vi sus ojos y me di cuenta que por sus ojos a través de sus ojos veía mi mente mi corazón y mi alma y sentí que escudriñaba mi ser completo no me pude detener de pie Herodes caí a sus pies y lo adoré y hoy soy su servidor Herodes lo mandó a escribir algo de Cristo pero todo el que se acerca a Cristo sale de allí nuevo diferente porque Cristo tiene poder para cambiar para transformar para ser nueva a las personas el hermano entró hasta la casa el hombre se sienta y después de una hora lágrimas empiezan a salir de sus ojos y le dice Pastor Jesucristo está aquí y el pastor incorporado por el Espíritu Santo dice aquí está y que debo hacer para recibirlo arrodíllese y los vecinos afuera mirando y el bravo se arrodilla levanta una mano y empieza a decir Señor yo no sabía que tú me amabas tanto mira todo el daño que he hecho y todo lo que me han hecho buscando felicidad cuando la felicidad la tenías tu Señor cuando se levantó y le digo al hermano espérenme esta noche en el salón que voy para allá salió con su esposa y sus hijos la gente asomada en las puertas él llegó al culto esa noche pasó allá al altar oró por él el pastor y la esposa lo abrazaron pero cuando salió a la puerta había un hombre que quería matarlo porque le había hecho mucho daño a su familia y viendo que ahora estaba en la iglesia se le abalanzó con un cuchillo para hacerle daño este hombre como era tan ágil se dio la vuelta le quitó el cuchillo lo tiró al suelo se lo puso en la garganta y todo el mundo se quedó mirando y él dijo no te puedo matar porque tu vida ya no me pertenece antes creí eso pero ahora soy de Cristo y tú también aleluya aplaudo a ese Cristo maravilloso aleluya 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 no te puedo matar cuando era lo que más hacía aleluya ese día se abrieron las puertas de cañas gordas la gente empezó a ir a la iglesia a decir algo tiene ese hombre verdad ese pastor porque como es posible que fulano se haya metido ahí como es posible que esté ahí yo sé amigo esta noche tú estás aquí y yo sé que tú conoces a muchos de los que están aquí esta noche y te has preguntado una y otra vez que le hicieron a esa señora que le hicieron a ese muchacho que yo lo conocí a ese hombre que ponía tanto problema a ese que era un borracho a ese que era un mal hablado mira como viste hoy mira como está de cambiado mira lo que ha pasado son evidencias alabanzas al Señor alabanzas a Jesucristo lo que estamos diciendo lo podemos corroborar con cada una de las vidas que aquí estamos presentes Dios a través del poder del Evangelio nos trajo luz a los perdidos sanidad a los enfermos liberación a los que estaban cautivos y salvación a los que no teníamos nada muchos de ustedes son testigos de la conducta que antes teníamos muchos de los que estamos aquí presentes gracias a Dios por el Evangelio hoy somos nuevas criaturas yo estos días estaba escuchando un testimonio un testimonio que me impactó mucho decía el hermano Silvio Silvio Solarte que cuando él se fue de aquí a Cabo Verde África iba llegando en la embarcación al puerto y había una gran comitiva un grupo de hombres y de mujeres que cantaban y arengaban el hermano la primera vez que iba para Cabo Verde pero cuando llegó a la orilla se acercó uno de los tipos y le dijo a la policía no dejen que ese hombre con su familia se baje aquí unos africanos y el policía dijo ¿por qué? pero no lo conoce no sabe quién son no lo dejen bajar aquí y el policía decía no le puedo impedir él trae su documentación en regla no lo dejen que se baje usted no sabe quién es y la policía se acercó el señor usted quiere dijo soy ministro del evangelio y quiénes son ellos son una comitiva de hechiceros y espiritistas que desde Colombia un demonio fue allá y le dijo en un barco viene un misionero colombiano un pastor colombiano que viene a hacerles la vida imposible a ustedes aquí no lo dejen bajar porque si ese hombre pisa tierra africana Dios empieza a hacer su reino aquí en África y vamos a tener problemas y los hechiceros se reunieron y decían que no se baje no lo dejen que se baje ustedes no saben quién es claro que los demonios sí saben quién es esta iglesia esta iglesia tiene el poder del espíritu santo tiene la gloria de Dios en ella aleluya aleluya tiene el Cristo en medio de ella y por donde ella se mete Dios hace cosas grandes el hermano hace unos meses nos dieron el reporte que en menos de un mes había bautizado 270 hermanos en Guinea me ha avisado los africanos están cayendo a Cristo llegando a Cristo y fue a uno de los países que también era de Guinea y llegó a ese país y un hombre del gobierno lo abordó y le dijo presidente de este país quiere hablar con usted pastor como hace Dios las cosas y el hermano Silvio fue hasta allá y se entrevistó con el presidente de ese país y le habló del evangelio a él y aparte de su gabinete por mucho rato y cuando el hermano Silvio se paró y iba saliendo a la puerta se lo alcanzó uno de los empleados y le dijo señor pastor el presidente quiere hablar con usted otra vez y cuando el hermano se regresó el presidente le dijo siente ese ministro hemos llegado a la conclusión que lo que necesita África es lo que usted trae ese evangelio lo necesitamos aquí esa es la solución para nuestro pueblo Aleluya oh gloria a Dios había un funcionario elaborándole una visa que le daba entrada a 15 países diferentes cuando el hermano Silvio salió de ese país de ahí del escritorio del presidente traía en su bolsillo una visa que decía este hombre puede entrar a los 15 países de la unión libremente trae un mensaje que es el que África necesita el mensaje del evangelio el Dios del cielo Aleluya aplauda a Cristo evidencia aleluya 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 sabe iglesia tú sabes cuántos países sabes cuántos países están llamando a Colombia tú sabes cuántos países del mundo en medio de la violencia que hay en Colombia de la droga y de todos los males que hay el mundo ve una antorcha de esperanza en este país de Alemania están pidiendo que enviemos su nombre el hermano John Jairo Espinosa fue a Sudáfrica uno de los países más ricos de África y una familia africana lo contactó de allá de Sudáfrica lo llevó a su casa gente rica el hermano le habló del evangelio y cuando se iba le dieron los tiquetes para que se fueran a Dios y le dijeron pastor llame a su país y diga que Sudáfrica los necesita aplausos oh aleluya oh gloria a Dios aplausos aplausos iglesia esto es real esto es real esto es real esto es real uno se sube a un carro y la gente lo ve y de pronto dice usted es cristiano y uno dice si señores le voy a contar un problema que tengo tengo un hijo enfermo tengo problemas con mi esposo y usted se pregunta porque me lo están diciendo porque los hombres se han dado cuenta que nosotros llevamos adentro algo glorioso y que cuando abrimos la boca fluye el poder del Espíritu Santo que soluciona los problemas hermanos esto es real aplausos 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 esto es verdad aplausos 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 yo quisiera hoy aplausos quisiera terminar y usted de pronto no está enterado de muchas cosas aleluya pero el hermano John Jairo Espinosa fue a Mozambique y usted sabe como fue allá el hermano Pavón estaba hablando en España y de pronto contacto a un hombre de la embajada de Mozambique y empezó a hablar del evangelio y el hombre de Mozambique le dijo pastor llame a su país mi país Mozambique necesita este evangelio mire pastor le vamos a dar una visa al pastor que vaya allá le vamos a dar una visa de diplomático oh señor le vamos a dar un edificio para que viva en un noveno piso en un apartamento el gobierno se lo va a pagar aleluya para estar naravacasa aplausos 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 porque no te colocas de pie y aplaudes a Cristo aplausos aplausos